que Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Arev de México y es un gusto estar con todos ustedes, un placer, una alegría en este domingo, Día del Señor. No se pierdan ninguno de ustedes las actividades de la Iglesia de cada quien en este domingo y hoy estamos en nuestro devocional conforme al corazón de Dios. Hoy es el día ya 58, 58 días estudiando valores conforme al corazón de Dios, aquellas cosas que Él quiere formar en nosotros y estamos, recuerdan que estamos en un tiempo en el que estamos estudiando las hazañas de los valientes de David y hoy es el penúltimo día, mañana será el último día, la última gran hazaña, pero hoy va a ser una especie de medio recuento general y el título de este devocional es hermanos de sangre y vamos a hablar del valor de la comunidad, necesitamos unos de otros, fuimos hechos para tener amigos, para tener compañeros en las misiones que Dios nos da, fuimos puestos junto a otros que nos acompañemos y que nos apoyemos mutuamente y se llama hermanos de sangre porque varios de los valientes de David eran precisamente parientes, de hecho el general de David, Joab, que también era de los valientes, era sobrino de David, eran hijos de su hermano, David tiene un hermano y los hijos de este hermano eran Joab, el general de ese ejército, Abisai, que era el digamos que el principal de los valientes, había tres que eran los más renombrados, los que habían hecho las mejores hazañas, pero el líder, el líder de facto era Abisai y luego tenemos a Asael, que también era de los valientes de David y estos tres eran hermanos, Joab, Abisai y Asael eran hermanos, por eso este devocional se llama hermanos de sangre, pero no porque ellos tres fueran hermanos, sino porque lo quiero usar como una metáfora de que aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que somos comprados por la misma sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos hermanos, yo tengo una broma que les digo a mis amigos, a mis amigos cristianos, les digo tú eres más que un amigo, tú eres una hermana y me encanta decirles eso, verdad, nomás para molestarlos porque así nos llevamos, pero la realidad es que eso dice la Biblia, la Biblia dice que los que hemos creído en Cristo Jesús, somos hijos de Dios y que somos parte de una nueva familia, una familia que no tiene que ver con carne y con sangre material, sino que tiene que ver con una familia espiritual, fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús y dice la Biblia que él es nuestro hermano mayor y todos somos hijos de Dios gracias a Jesucristo, cuando hemos creído en él y somos salvos, por eso formamos comunidades y hemos sido llamados por Dios a transformar el mundo, a impactar al mundo, no en lo individual, sino como comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nadie, nadie debe andar por la vida solo y bueno de eso vamos a hablar hoy, ya me puse aquí a predicar yo, pero de eso se trata el devocional, vamos a la historia mis queridos y no sin antes orar, recuerden orar por todas las peticiones, nuestros pastores, los enfermos, los necesitados, oremos, gracias Señor por este devocional, gracias por tu sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que nos salvó y que nos hace hijos tuyos Dios, por Cristo Jesús podemos tener Señor la bendición de ser llamados hijos tuyos, te amamos, te bendecimos y te pedimos que nos hables en este momento, amén, amén, el valor de la comunidad, hermanos de sangre y recuerden la metáfora hermanos de sangre por la sangre de Cristo Jesús, ustedes y yo somos hermanos, ustedes tienen un hermano acá en Waco, Texas, yo tengo hermanos chilangos o regios o yo no sé dónde nos está escuchando usted, pero somos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús y por la gracia de Él hemos sido salvos y miren cómo dice segundo de Samuel 3, vamos al versículo 18, perdón, segundo de Samuel 23, 23 capítulo 10, versículo 18 y avisa ahí hermano de Joab, hijo de Sarvia, Sarvia era hermano de David, fue el principal de los 30, era como el líder, este alzó su lanza contra 300 a quienes derrotó y ganó renombre con los 3, él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, era el jefe de los 30 valientes de David, pero no tuvo las hazañas tan grandes de aquellos tres más renombrados que hablamos ayer, ¿verdad? José, Becebet, Eleazar y este cuál fue el otro que dijimos, se me está olvidando, Sama, Sama y sigue diciendo la palabra de Dios, después Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, en capsel, este derrotó a los leones, este mató a dos leones en Moab y él mismo descendió y mató a un león de un foso cuando estaba nevando, a este le gustaba derrotar a los leones y después también se nos narra que derrotó a un varón egipcio enorme, una especie de Goliat pero egipcio y que lo derrotó y bueno, de estos personajes vamos a hablar el día de hoy, Abisai y Benahía, estas grandes hazañas, uno contra 300 que era el líder Abisai de los 30 valientes de David, el otro Benahía que derrotó a tres leones y estos son los que nos corresponde estudiar hoy pero más que nada quiero tomar estos dos ejemplos para hablar de todo este pasaje que nos narra de los 30 valientes de David, 37 después cuando hacemos la cuenta de los nombres, resulta que algunos dejaban, se morían quizá y entonces otros los sustituyeron, era el escuadrón de élite que estamos estudiando y nos habla de la comunidad, hermanos de sangre, estos hombres que se unieron a David allá en la cueva de Adulam cuando estaba en sus peores momentos y que llegaron a ser los guerreros más valientes, los guerreros renombrados, se convirtieron en una familia y eso precisamente mis queridos hermanos y hermanas, por eso les digo hermanos y hermanas, porque somos una familia en Cristo Jesús, hemos sido salvos por la sangre del Cordero y tengo tres enseñanzas, más bien tres desafíos o tres enseñanzas que comienzan con la letra N para que se nos quede grabado, número uno, no fuimos creados para la soledad, no fuimos creados para la soledad, somos seres creados para el compañerismo, no por nada la vida nos llama ovejas, porque somos torpes, porque somos cortos de vista, porque no somos buenos para sobrevivir solos, porque necesitamos de otros, no fuimos creados para la soledad, los que dicen no, yo no voy a la iglesia porque Dios y yo, yo puedo estar solo, no, no es así, no es así, Dios no nos creó para eso, Dios creó un cuerpo de Cristo, Dios creó una comunidad y aquellos que dicen yo puedo tener una relación solo con Dios, la verdad es que no es cierto, nadie puede hacer eso, no significa que te relaciones con Dios a través de la iglesia o que la iglesia sea el puente, no, significa que así fue como Dios planeó, ese es el plan de Dios, que formemos comunidades de personas que aman al mismo Dios y que nos relacionemos unos a otros y que compartamos unos a otros, de hecho, de hecho, la Biblia la tenemos porque hay comunidades que la mantienen, hay comunidades que la siguen copiando, hay comunidades que la siguen cuidando, traduciendo, llegó a nosotros porque hubo comunidades que preservaron el testimonio de Jesucristo, hay comunidades que preservaron el testimonio del pueblo de Israel en el desierto, si no fuera por las comunidades, no tendríamos Biblia, así es que nadie puede decir no, Dios y yo, porque ni siquiera tendríamos que leer y cómo saber de la relación de Dios, el propio testimonio de Cristo nos llegó por aquel, por las comunidades que compartían este testimonio, así es que nadie puede decir Dios y yo y yo necesito la comunidad, claro que nos necesitamos y esa es la segunda enseñanza con la N, nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos, se requiere humildad, aquel que dice Dios y yo es alguien que dice es un orgulloso, uno que dice todos están mal menos yo, yo tengo un amigo que así decía en la preparatoria, todos están mal menos yo, este orgullo de pensar que nadie sabe nada, yo soy el único capaz, yo soy el único que puede, no, no somos, necesitamos humildad, necesitamos unos a otros nos necesitamos y número tres, nadie gana nada, nadie logra nada estando solo, nadie logra nada estando solo, cualquier cosa que tú pienses que puedes lograr, que puedes obtener solo, es mejor, se logra mejor, se consigue bien en comunidad, fíjense que estoy viendo un documental de la vida de Michael Jordan, el mejor basquetbolista de todos los tiempos, digan lo que digan y me encanta, me encanta, bueno tiene muchas enseñanzas que yo pudiera, pudiera obtener de este documental, verdad, pero una cosa que me ha encantado es que Michael Jordan empezó a ser el mejor jugador de la NBA, pero pasó siete años antes de ganar su primer campeonato, todo el mundo sabía que era el mejor jugador ya, pero no ganaba un campeonato, los toros de Chicago no ganaban un campeonato y era el mejor jugador, brillaba más que todos, pero faltaba que aprendiera a jugar en equipo y fue, él mismo lo dice, hasta que aprendí a jugar en equipo, hasta que aprendí a confiar en mis compañeros, hasta que aprendí a pasarles la bola, dice Michael Jordan, Michael Jordan, yo podía meter 50 puntos en un solo partido, pero el otro equipo, ninguno del otro equipo metía más que yo, pero el otro equipo jugaba en conjunto, jugaban en equipo, bueno, nos enseña la historia de Michael Jordan que nadie gana nada, nadie logra nada estando solos, tenemos una misión mis queridos hermanos, impactar al mundo, tenemos una misión, hacer discípulos de parte de nuestro señor Jesucristo, tú en lo individual tienes una misión, pero qué crees, nos necesitamos unos a otros, necesitamos la comunidad, necesitamos hermanos, necesitamos amigos, necesitamos mentores, necesitamos, necesitas a tu esposa, necesitas a tu esposo, los que están casados, los que son hijos, necesitas a tus padres, nos necesitamos unos a otros, necesitamos pastores, necesitamos discipuladores y también necesitamos a quienes enseñar, nos necesitamos unos a otros, necesitamos la comunidad y es la comunidad, la estrategia de Dios que impacta al mundo Dios transforma vidas que se juntan y que crean comunidades donde se viven las enseñanzas de Jesús de primera mano y eso es lo que impacta al mundo eso es lo que impacta al mundo no cambios políticos, no marchas sociales, ni siquiera tocar de puerta en puerta, y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, estoy diciendo que la estrategia de Dios es una comunidad, su cuerpo y así es como Él quiere transformar el mundo seamos hermanos, hermanos de sangre comprados por la sangre de Cristo oremos, Dios mío nos impacta el testimonio de estos valientes que dieron su vida por cumplir Dios la misión que tú les habías dado, pero dieron su vida en comunidad, permítenos ser esa clase Señor, de gente gente que se una a tu iglesia, a tu cuerpo a la comunidad de seguidores tuyos Señor, y que aprendamos a necesitarnos unos a otros, a no andar por la vida solo y a lograr cosas en conjunto, te amamos, te bendecimos Dios, y te pedimos esa humildad y ese compañerismo y esa colaboración para hacerlo bendice Señor a nuestra comunidad precisamente, a todos los necesitados de este pueblo a los que están enfermos, a los que no tienen trabajo, a los que han experimentado dificultades en sus empresas y Señor, en tus manos estamos, sobre todo ponemos a los enfermos en este tiempo tan, pues de tanta dificultad en cuanto a la salud de nuestros pastores en su recuperación de COVID, y Señor ponemos en tus manos también a los que han experimentado a la partida de un ser querido, y a los que tienen necesidades económicas, en tus manos estamos te pedimos bendición Señor y que tu palabra nunca falte en nuestras vidas en el nombre de Jesús oramos, amén amén, que Dios les bendiga, espero que esto haya sido de utilidad para ustedes, y me encantaría encontrarlos el día de mañana, bendiciones queridos en las vidas en las vidas Gracias.